Ok, finalmente estoy abriendo todos estos regalos que me dieron el día del lanzamiento de las pestañas. Miren, por favor. Por favor. Amando mi camiseta y amando la ropilla también de amorcita y de chichi. No, guys, de verdad. Esto es lo máximo. ¡Guau, esta bolsa! ¡Me fascinó esta bolsa! ¡Gracias, amores! Claro que todas sus notas, todas las voy a leer con mucha calma, con mucho amor. ¡Ay, guau, ella trae música! ¡Gracias, amor! ¡Oh, brichada! Miren este, qué hermosura. Miren este, qué hermosura. Por favor, echo a mano. Echo a mano. No, qué bárbaro que ya me dan al diente que saben que soy muy dulcera. Y miren, mi dulce de leche. Súper pantuflitos, mi amor. ¡Gracias, gracias! Más me oyen. ¡Guau! Aquí ya me desmayé. Desmayo total. No, no puede ser. No puede ser. Desde Ecuador. Uy, no, mis glorias. Mis vidas, nombre. Me tienen consentidísima. Precioso, echo a mano. Ya leí tu carta, mi amor. Amo cada detalle de tu isla hermosa. Besitos. ¡Guau! ¡Me conocen! ¡Mami Unicorn! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, amor! No, es que no puedo con el detalle. El collar. Es el collar que usé. O sea, por favor, el cinturón. Es exactamente todo el detalle del atuendo de Thalia La Antigua. Y uno de los looks principales del Thalia Latina Love Tour. Miren nada más. Por favor, el detalle. Todo es perfecto. Todo. ¡Guau!